Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de En Contraste con José Andrade Sosa. En realidad, este video lo estoy haciendo únicamente para que no me deje de monetizar YouTube, ya que estoy tomando un año sabático. Si tú dejas de hacer un video en un periodo de seis meses, dejas de hacer videos en un periodo de seis meses, YouTube te desmonetiza. Ahorita estoy a días de cumplir los seis meses. Entonces, pues vamos a hacerlo nada más para que me sigan monetizando y dentro de seis meses continuamos con los videos y bueno pues, un saludo a todos. Bye.